Cibateños, hemos estado atentos a las reacciones de nuestra comunidad frente a los impactos que se han venido generando en relación con las obras de mantenimiento y rehabilitación del corredor vial entre Chuzacá y Cibate que adelanta el INVIAS por estos días. No solo por mi condición de cibateño, que con frecuencia uso el corredor vial, sino también como alcalde y como ingeniero civil, a continuación expongo algunas consideraciones contractuales y técnicas de la obra. Primero, el tramo Chuzacá-Cibate, de aproximadamente 6 kilómetros de longitud, durante los últimos 30 años no ha tenido labores mayores de mantenimiento y rehabilitación, por ello los puntos críticos, la calidad de los pavimentos y las zonas de inestabilidad en los sectores de los sauces, la entrada a San Benito, el puente del río Aguas Claras, donde existen desniveles, aposamientos de aguas y huecos que posiblemente han estado involucrados en los últimos accidentes de tránsito algunos con resultados fatales. Todo esto justifica suficientemente, sobre todo, la necesidad de esta obra y agradezco al INVIAS su intervención. Segundo, es nuestro motivo e interés mejorar las condiciones de seguridad, movilidad y confort en el tramo Chuzacá-Cibate. En menos de un semestre de gobierno, logramos convencer a la Gobernación de Cundinamarca para que, mediante convenio, entregara el tramo a la Nación, al Ministerio de Transporte y al Instituto Nacional de Vías, en este caso, para que con urgencia dispusieran de recursos financieros para iniciar labores de mantenimiento del corredor vial. Tercero, además nuestra Administración presentó a estas entidades la solicitud, no solo de mantenimiento y rehabilitación de la vía, sino también de ampliación de la misma para que se cumpliera con los estándares de seguridad vial, bahías para el transporte público, puentes peatonales y ciclorruta. Sin embargo, el INVIAS solamente aprobó cerca de 5 mil millones de pesos para las labores de mantenimiento y rehabilitación del corredor, más los estudios y diseños de ampliación y trazado de una ciclorruta, así como la interventoría a todo este proyecto. Estos estudios y diseños serán de gran utilidad para continuar con la gestión de recursos nacionales y departamentales que podrían ascender a los 30 mil millones de pesos, que casi es el presupuesto anual de nuestro municipio para poder llevar a cabo la ampliación de dicha vía. Cuarto, Sibateños. Es muy importante precisar que estos recursos que priorizó la Nación a través del INVIAS, quien preparó todos los procesos precontractuales, contractuales y postcontractuales de la obra al tratarse de una vía departamental, en este caso entregada en convenio a la Nación por competencia, son ellos quienes deben asumir esas intervenciones. Nuestra responsabilidad como municipio son las vías terciarias e internas, labor que hacemos con agilidad y eficiencia. Quinto, el contratista, con el apoyo de la interventoría, ha definido siete tramos o tipos de intervención dentro del corredor. Una intervención de baja complejidad, que comprende el tramo 1, desde Chusacá hasta Concord, y el tramo 4, que va desde la Curva de la Virgen hasta el Club de Profesionales. Allí las obras que se desarrollarán serán sello de juntas, fisuras y bacheo. Una intervención de complejidad media, que comprende el tramo 2, desde Concord hasta Stanton, Caucho Sol, y el tramo 6, desde Metalmecánicas Méndez hasta Inversiones EIE o el sitio conocido como La Bañera. Allí las obras que se adelantarán serán fresado del pavimento existente, la colocación de un riego de liga y dos capas asfálticas unidas a través de un geotextil. Y una intervención de alta complejidad, que corresponde al tramo 3, desde Stanton, Caucho Sol, hasta la Curva de la Virgen. Y el tramo 5, desde el Club de Profesionales hasta Metalmecánicas Méndez. Así como el tramo 7, desde el Lavadero de Vehículos hasta la Calle 16, al ingreso de nuestro municipio, allí las obras son mucho más complejas. Se estará llevando a cabo excavación, estabilización de la subrasante, base, subbase, riego y asfalto en dos capas, obviamente con el respectivo geotextil para mejorar la estructura en este sector. ¿Qué son los tramos con los peores problemas de estabilidad de suelos que tenemos? Sexto, es importante recordar que el consorcio contratado por el INVIAS ha dispuesto de buzones de quejas y reclamos. Uno de ellos se encuentra en la Administración Municipal, otros en las Juntas de Acción Comunal más cercanas a los frentes de obra. Hagamos uso de este medio, es un material fundamental para el desarrollo de la interventoría y la veeduría del proyecto. Séptimo, con el propósito de acompañar las labores que realiza el INVIAS, preparamos un plan de manejo de tráfico que se puso en marcha a partir del 8 de noviembre y de igual forma trabajamos en el mejoramiento y mantenimiento de la vía Cibate-La Unión Indumil, vía importante o vía alterna para el desarrollo de este plan de manejo de tráfico. El llamado es para que lo utilicemos las 24 horas del día. En los dos sentidos se encuentra dispuesto y habilitado el tránsito. Octavo, pido a la comunidad calma e informarse bien sobre esta obra. Demos la bienvenida al desarrollo y al progreso. A la comunidad residente en las zonas cercanas a los frentes de obra, tener mucha más precaución y socializar en familia la necesidad de tener más cuidado. Noveno, pido a los líderes del municipio que asistan a las reuniones de socialización de la obra. Las últimas reuniones han tenido una mínima asistencia por parte de la comunidad. Décimo, pido a los conductores recordar el uso de vías alternas. La Unión Indumil, por ejemplo. El desvío para salir de Cibate por la vereda San Benito, Jazmín, Pablo Neruda. El respeto de la velocidad máxima de 30 kilómetros por hora. Las señales impartidas por los auxiliares de tránsito y máxima precaución cuando transiten por zonas escolares. Once, pido a las empresas de transporte habilitadas en nuestro municipio, a los conductores y propietarios, la obligación que tienen de cumplir las rutas origen-destino, para que los habitantes del municipio lleguen hasta su lugar de destino. Doce, pido a los contratistas cumplir con los tiempos de paso. Mantener siempre bien señalizado el corredor, especialmente en horas de la noche. Cibateños, no permitamos que algunas personas que no tienen los conocimientos técnicos politicen nuestro actuar. Esta administración está de puertas abiertas para la consulta de cualquier documentación técnica que se requiera al respecto. Entiendo que la obra genere incomodidad, como pasa en cualquier parte del mundo donde se realiza una obra de este tipo, en las condiciones que hoy tenemos. Esperamos que el contratista realice sus labores con la mayor eficiencia posible y termine esta intervención con los estándares de calidad necesarios en el menor tiempo posible y como todos queremos. Vecinos y amigos, trabajamos con celeridad. Nuestros deseos son los mejores para nuestro municipio. Somos más quienes queremos, más motivos para creer y avanzar por Cibate. Alcaldía Municipal de Cibate. Garantía de buen gobierno.